Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un programa de Más Que Política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a aquella que ustedes demandan más información en nuestro objetivo. Y hoy vamos a abrir el abanico porque vamos a hablar de política en Canaria. También, por supuesto, hablaremos de la política en esta isla de Gran Canaria. Y en el municipio de Terdez. Para ello nos acompaña esta tarde, en los platos de Canal 4, el director de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canaria, Don Héctor Suárez. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Gracias otra vez por recibirme y por tener la oportunidad de compartir un rato aquí contigo y con todos los que siguen este programa. Tanto en directo como en las redes y en todos los soportes que ustedes los publicitan. ¿Cómo estamos? Bien, la verdad es que bien. Con mucho ánimo, con ganas. Se recargan pilas después de Semana Santa. Y parece que el tiempo, desde que empieza otra vez el calor, que el canario o la canaria ya nos lanzamos a la calle, cambia el ambiente, se vuelven a llenar las terrazas, vuelve a salir la gente a las playas, a hacer actividades al aire libre, que es nuestro pueblo, está en su ADN. Oiga, vamos a comenzar, y decía yo, de hablar de Canarias, hablar de Gran Canaria y hablar del municipio de Teldez, pero antes de empezar, permíteme usted que vamos a hablar también de política nacional. Y eso pasa por los presupuestos generales del Estado que afectan, por supuesto, al Archipelago Canaria, a la comunidad de Canarias. ¿Qué valoración hace usted de estos presupuestos 2018, del presupuesto general del Estado, y cuál es la postura que va a adoptar y que está llevando a cabo Coalición Canaria? Bueno, para nosotros estos presupuestos son primordiales. Son unos buenos presupuestos, lo tenemos que decir así, porque lo hemos trabajado y negociado con nuestra diputada Ana Ioramia en Madrid, y con el Partido Popular, y lo hemos negociado para recuperar la situación que habíamos perdido durante la crisis. Cuando gobernó el Partido Popular con mayoría absoluta, y no le hacían falta los votos de ninguna otra organización para configurar los presupuestos, nosotros nos vimos profundamente dañados. Recortes en los distintos convenios, en el convenio de empleo, de infraestructuras educativas, de infraestructura turística, los convenios hidráulicos, la propia subvención al transporte de viajeros, que siempre fue una reivindicación de los partidos nacionalistas. Todo eso lo hemos trabajado durante estos años, el año pasado mejoró el presupuesto muchísimo, pero este año nos coloca en torno a casi 700, 800 millones de euros más, que nos permitirá recuperar la media de inversión del Estado en todas las comunidades autónomas, y en algunos casos superarla, y eso es muy bueno para una comunidad como la nuestra. No solo porque los datos del paro que salieron ayer y que se refrendan, tenemos una tendencia muy positiva. No es que hayamos salido de la crisis, no es que a todo el mundo le esté llegando esta situación positiva, sino que está cambiando la tendencia, y ese cambio de tendencia nos permite a nosotros mirar el futuro con mejores expectativas, y además el Estado invierte en Canarias lo que le corresponde. Eso hace que el convenio de carretera hacienda y mejore su inversión en Canarias casi hasta 300 millones, que se repita el plan de empleo, que mejore el plan de infraestructura turística casi más de un 100% de lo que se estableció en 2017, que podamos seguir contando con mayor inversión. Esas inversiones generen empleo, generen economía de su escala que puede hacerse con cada una de esas inversiones, y todo eso lo que nos permite a nosotros es mirar el futuro de forma más alentadora. Y eso también, otro de los elementos que se negoció tanto con los partidos que llegaron a un acuerdo con el Partido Popular como por Coalición Canaria, es que también se permita negociar e invertir ese superávit que tienen las instituciones canarias, los municipios, en su gente. Y en su gente es, muchos millones de euros que están en los bancos pueden reinvertirse en inversión en los distintos municipios de esta tierra, y entonces eso va a permitir aliviar muchísimo la situación actual. Y además, hemos mejorado también en la atención a las personas, en la dependencia, en la educación, en servicios sociales. Estos presupuestos son buenos para Canarias porque sus números son buenos, y desde Coalición Canaria vamos a pedirle a los diputados canarios, a los que no formen parte de los partidos que están negociando o que ya han mostrado su predisposición a aprobarlos, que miren hacia Canarias, que miren la situación que estamos pasando y que puede que estos presupuestos nos permitan definitivamente hacer irradiar la economía y la inversión a las distintas personas de esta tierra. Yo creo que eso para nosotros es fundamental y por ello vamos a trabajar para que estos presupuestos se aprueben y esperemos que así sea. Se apruebarán. Es una situación difícil porque tenemos el hándicap de la situación de Cataluña y la situación de Cataluña pueda afectar por la situación de la reivindicación del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros entendemos que esa reivindicación se hace efectiva diciendo que tienen que anular el artículo 155 para ellos poder aprobar y que tiene que haber gobierno en Cataluña. Nosotros esperemos que se centre la cordura, que vuelva la legalidad a Cataluña y que con ello nos permita que haya un gobierno de normalidad democrática, que haya un gobierno con normalidad en Cataluña. Eso hace que eso haga que se deje de aplicar el artículo 155 en Cataluña y por ello el PNV sea más flexible. Espero que eso ocurra antes de final de mayo, principio de junio, que es la fecha para aprobar los presupuestos generales del Estado cuando se termine esta tramitación y que el PNV pueda facilitar la aprobación de los presupuestos porque además ellos también han conseguido la incorporación del cupo vasco que es una reivindicación histórica y que se aprobó y que han negociado con el Partido Popular. Yo creo que ellos miren los intereses generales de su tierra, que no miren los particulares de Cataluña y que podamos eliminar esta tensión que existe para poder aprobar los presupuestos generales del Estado porque lo de Cataluña es importante para millones de catalanes pero es que los presupuestos generales del Estado afectan al resto de las comunidades autónomas y entre ellos Canarias será una de las más afectadas pero también las tratadas con la justicia que se merece. Pero en este caso el problema de Cataluña es el que se retiene el 155, solo parte en que se pongan de acuerdo las dos formaciones independentistas que están en Cataluña, que conforman gobierno y que llevan un gobierno a cabo. A raíz de eso se quitará. Sí, yo creo que tienen que dejar de... ¿Dónde está el problema para que el PNV no apruebe esos presupuestos? No, el problema yo creo que está precisamente en los partidos independentistas. Tienen que dejar claves que son totalmente ilegales y que están fuera de la ley. Cuando se trabaja en ese ámbito y se hacen planteamientos para romper y para generar enfrentamiento, pues entonces nunca se encuentra un acuerdo. Yo creo que tienen que abandonar esas posiciones, apostar por los hombres y mujeres que están representados en el Parlamento, que se sientan y que están trabajando día a día por los catalanes, entre ellos si son las formaciones independentistas las que tienen mayor número de votos, que entre ellos elijan una persona adecuada entre el Parlamento, conforme en un grupo de gobierno se pueda dejar de aplicar el artículo 155 y con ello se desbloquea una situación que para Cataluña, para el País Vasco, para Canarias, para Madrid, para Andalucía es fundamental tener presupuestos generales del Estado. Por dos, circunstancias fundamentales. La primera porque le va a permitir a todos aquellos ayuntamientos, cabildos, diputaciones, comunidades autónomas, invertir aquel dinero que está en el banco, que no está siendo utilizado para ayudar a nuestra gente, a todos y cada uno de los residentes en este Estado español. Y después hay otra clave, que aparte en Canarias es importantísima esa aprobación porque recuperamos la media inversión, porque mejoramos nuestras partidas en casi todos los aspectos que vienen de transferencias y sobre todo colocamos la parte del red económico que podemos incluso anclar a la Constitución para que en el futuro no vaya al albur del gobierno de turno, sino que nos toque por justicia y exactamente por lo que nos corresponde. El dinero que venga cada año no dependa del partido político que gobierne. Nos vamos a centrar ahora en Canarias. En este caso nos centramos en la isla de Lanzarote y Fuenteventura donde usted ha estado en estos últimos días. Estamos hablando de inversiones, inversiones que se están haciendo en esas dos islas. ¿Qué valoración hace de las mismas? Y por supuesto me gustaría saber qué supone esa comisión de seguimiento de infraestructuras turísticas. Bueno, para nosotros es muy importante, para el gobierno de Canarias, tener un contacto real donde se hacen las inversiones. No es una cuestión de repartir recursos y después esperar a que los cabildos de ayuntamiento ejecuten. Nosotros nos implicamos diariamente en contacto con las instituciones. Y en estas últimas semanas hemos podido tener un contacto con el presidente del cabildo de Lanzarote, con Pedro San Ginés y con todo su equipo, y nos sentamos para analizar obra a obra, asunto a asunto, para planificar lo que viene en el futuro, para planificar las futuras inversiones si se apuran los presupuestos generales del Estado, y sobre todo para haber una coordinación. No importa el partido político, porque en la mesa estaba sentada una consejera del Partido Popular, un presidente de coalición canaria, y distintos funcionarios y funcionarias de la Dirección General de Infraestructura y del cabildo de Lanzarote, que lo que quieren es trabajar por su isla, que trabajar por los municipios de la isla de Lanzarote. Y esas comisiones de seguimiento nos permiten estar coordinados, nos permiten trabajar al unísono y respaldarnos en aquellos pequeños errores, en aquellas dificultades que surgen en cada obra, y ser ágiles en modificar esta obra porque no se puede ejecutar, cambiarla, utilizar la paja, reinvertir el dinero, y hacer un trabajo eficiente. Es como si la Dirección General de Infraestructura, por un tiempo, se trasladase a Lanzarote, y, por ejemplo, ayer, poder estar también en Fuerteventura, con su presidente, con Marcial y con su equipo, porque ese tipo de seguimiento que se hace a las distintas inversiones y a los futuros proyectos, o aquellos proyectos de estar enquistados, nos permiten tener y palpar piel con piel cuáles son los problemas. Los problemas de los alcaldes, los problemas de las autorizaciones, los problemas con los distintos propietarios de los suelos, y tener un contacto real en el terreno con lo que ocurre. Es muy importante conocer esa realidad, y por ello le damos este nuevo gobierno, desde que se incorporó Fernando Clavijo al Ejecutivo Regional, pues nos insistió en que teníamos que activar todas esas comisiones de seguimiento, que nos permitiera estar en contacto con municipios y con cabildos, para que así realmente las inversiones fueran efectivas, los problemas se resolviesen de inmediato, y podamos ser totalmente proactivos para que no se pierda ni un céntimo de lo que recibimos del Estado, o ni un céntimo de lo que aporta la comunidad autónoma a los distintos planes de inversiones. Por ello, para nosotros esas comisiones de seguimiento son excepcionales. Perdón. Por otro lado, vamos a la isla de Gran Canaria, y en este caso hablamos de inversiones en esta isla. Hablamos de la playa de la Najilla. Hombre, eso es una inversión para nosotros histórica, porque ha sido una reivindicación de más de 20 años del municipio de Mogán, que había hecho un planteamiento de la avenida que une las Marañuelas con Anfi, un planteamiento que no se podía asumir por ninguna institución, porque trabajamos un proyecto de casi 12, 15 millones de euros, en los que afrontar esa inversión para una administración pública es muy difícil. Es decir, ¿cómo le vas a plantear que aporte tanto dinero en un solo ejercicio económico? Pues entonces lo que se hizo de forma conveniente por la alcaldesa de Mogán es plantear al gobierno de Canarias intentar hacer en fases proyectos ejecutables y realidades objetivas para poder desarrollar. Entonces, la primera fase, que era la playa de la Najilla y la canalización del barranco, que costó 800 mil euros, nos permitió recuperar un lugar que estaba afectado y por los embates de distintos temporales, por las correntías del propio barranco, y nosotros al canalizar el barranco y arreglar la playa, se ha quedado una playa espectacular, idílica, una arena rubia, maravillosa, con unos solarium que además aprovechan los residentes y los visitantes para llenar la playa todas las tardes, y es empezar un paseo marítimo que comienza ahí y termina en ANFI. Ya además tenemos la financiación de la segunda fase, que va de ahí y hasta el Hotel Sandwich, los que conozcan la zona sabrán lo que estamos hablando, y además que se ejecutará, empezará a ejecutarse en el 2018, pero no nos quedamos en ello, porque creemos que tenemos que las instituciones trabajar a medio, a corto y a largo plazo, y ya en coordinación con el Ayuntamiento de Mogame hemos encargado el proyecto de la tercera y cuarta fase de esa avenida para que cuando empecemos a ejecutar la segunda fase este año y terminemos en el año 2019, ya tengamos, para cuando termine esa fase, redactados esos dos proyectos de la tercera y la cuarta fase que nos permita seguir planificando e invirtiendo en un municipio, porque no se entiende que un sitio tan privilegiado, que es el segundo municipio en importancia en Gran Canaria, no haya nadie tenido sensibilidad para hacer un paseo marítimo espectacular y único de toda nuestra isla. Yo creo que ahí el Estado español ha puesto dinero, los presupuestos del Estado para sacar adelante este proyecto, el gobierno Canarias, pero como siempre, tanto en San Bartolomé como en Mogame, echamos de menos al Cabildo, echamos de menos y no entendemos una actitud de abandono de esos dos municipios turísticos en cuanto a inversiones, de coordinación y planificación de inversiones en esos dos municipios, de tener aislados al alcalde y a la alcaldesa de Mogam simplemente porque no son de su mismo signo político con el único objetivo de, entiendo, de perjudicar a esos dos municipios para intentar perjudicarlos políticamente. Pero eso es un error porque hay muchos hombres y mujeres de Santa Lucía, de Agüime, de Ingenio, de Telde, de la aldea, que trabajan, gracias, y que trabajan en los establecimientos hoteleros, en el sector servicio, en las distintas economías que surgen en torno al turismo y que casi el 80% de las camas de Gran Canaria están en eso. No podemos aislarlos, tenemos que trabajar de forma coordinada y por tanto yo siempre reivindico que el Cabildo se implique más con estos municipios, que tenga una sensibilidad especial, que tenga coordinación, que no es una cuestión exclusivamente de inversiones, sino de coordinar entre todos. El Estado y el Gobierno de Canarias nos hemos puesto coordinados para en una avenida o en un paseo marítimo que puede costar en torno a 8 o 9 millones de euros, pues hacerlo poco a poco y poner inversiones reales, 500.000 euros, 300.000 euros, pequeñas partidas cada año que nos permita hacer el sueño una realidad. Pues en ese tipo de acciones echamos de menos al Cabildo, echamos de menos que no tenga la sensibilidad oportuna como para en la Casa de la Cultura de Mogán, que es otra de las obras que fuimos a visitar a colación de esta inauguración, que le haya retirado los fondos al Ayuntamiento de Mogán porque el anterior gobierno de Mogán tuvo una dificultad para ejecutarlo. Pues eso nos ha ocurrido a todas las administraciones. Pues en vez de pedirle que devuelva el dinero, vamos a tener una sensibilidad especial, vamos a intentar buscar la fórmula para arreglar esa situación y que se permita terminar una Casa de la Cultura y no se deje un equipamiento en el municipio de Mogán, en Mogán Casco, totalmente cerrado, inutilizado para los vecinos y las vecinas. Cuando se hace ese tipo de acciones por parte de una institución como el Cabildo, lo que se hace es perjudicar a esos ayuntamientos, perjudicar a sus vecinos, perjudicar a toda esa economía que puede generar estas inversiones. Yo espero que el Cabildo reflexione, que su presidente reflexione y que en el futuro y de forma inmediata se coordinen acciones entre el gobierno de Canarias y el Estado para que Mogán y San Bartolomé sigan teniendo un valor especial para que en el futuro, cuando las condiciones económicas o las condiciones favorables que tenemos ahora, turísticamente hablando, no nos acompañe poder competir con aquellos que pueden mejorar su destino. Pero cuando hablamos de inversiones en el litoral, en este caso siempre hablamos que es competencia, en este caso, de costa. Por lo cual no es tan fácil hacer una obra en un vial costero, sino hay que contar con costa, y costa es el gobierno de España. Pero en este caso se ha desbloqueado, ha habido un buen fin y las negociaciones van muy aceleradas a la hora de llevar proyectos adelante. ¿En qué ha cambiado la política? En esa parálisis de ejecutar esas obras en el vial costero y en Canarias y actualmente todas las inversiones que se están llevando en diferentes zonas de la isla, en este caso de Gran Canaria y del archipiado de Canarias. La principal diferencia ha sido un cambio de actitud por parte del Ejecutivo que preside Fernando Clavijo con respecto al Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. Se ha cambiado. Somos de partidos políticos distintos, pero tenemos que entendernos por el bien de los canarios y las Canarias. De nada vale estar enfrentándonos ni dándonos las culpas. Desde el primer minuto, incluso cuando no estaban, ni se había configurado el gobierno, antes de las elecciones generales, Fernando Clavijo se reunió con Mariano Rajoy y le dijo que tenía que cambiar la actitud del gobierno ante el Estado y del Estado ante el gobierno. Esa deligerancia no podía existir porque si no Canarias iba a salir perjudicada. Pues empezamos a negociar. Con eso empezamos a recuperar el dinero del extinto ICTE, que con eso planificamos el FEDECAM, que nadie se lo creía, que el cabildo de Gran Canaria regañadiente lo firmó, que creía que era una estrategia electoral y ahora está haciendo obras y obras con miles y miles de millones para que todos los gran canarios tengan esos servicios gracias al gobierno de Canarias y al Estado. Y eso no lo ha reconocido, pero sin embargo sí está ejecutando esas obras. Pues esas negociaciones nos han permitido no solo desbloquear cosas tan importantes como el Fondo de Desarrollo de Canarias, que es una realidad en todo el Estado, sino iniciar conversaciones con los distintos centros directivos del Estado y del gobierno para agilizarlo en economía, en hacienda, en educación, en servicios sociales, en carreteras, en infraestructura turística, en costas, y con ello empezar a desbloquear, a volver a impulsar las comisiones de seguimiento, las comisiones bilaterales, a volver a retomar el diálogo normal con el Estado y eso nos ha permitido tener una fluidez para cuando existe un problema en costas plantearlo en el Ministerio y que se nos atienda. Cuando un ayuntamiento tiene una dificultad plantearlo en la distinta centro directivo estatal y que se nos atienda. Trabajar de forma coordinada en financiación. Nosotros podemos llegar en esta inversión hasta aquí. Ustedes pueden acompañarnos a algo más. Pueden agilizarnos estas autorizaciones que son importantísimas para este municipio. Y entonces, con esa actitud de trabajo, de rigor, de ser persistentes en nuestras reivindicaciones, hemos conseguido recuperar el diálogo con el Estado. Eso es una de las máximas del gobierno de Canarias, del Fernando Clavijo y de todos sus consejeros. Y eso nos lo han impreso a todos los cargos directivos porque, si no, realmente solo estábamos perjudicando a los canarios y a las canarias. Estábamos perjudicando a la gente de nuestra tierra. Estamos dejando de recibir inversiones por estar peleados. Yo creo que eso es un error y el cambio y la tendencia lo están notando todos. Hablado usted de inversiones en el municipio de San Bartolomé, el municipio de Mogán, municipio emblemático y turísticamente, son los motores del turismo en Gran Canaria, aunque todos los municipios podamos decir que son turísticos, pero bien, pero el corazón está entre Mogán y San Bartolomé de Tirajara. ¿No es curioso de que se hayan paralizado las obras, las inversiones del plan de renovación de infraestructuras turísticas y en este caso se ha paralizado por dos denuncias, una del concejal de Nueva Canaria, Ángel López, en San Bartolomé, y otra por la denuncia de la concejala de Nueva Canaria en Mogán, Isabel Santiago? Eso realmente, desde mi punto de vista, es un error de estrategia. Yo creo que eso simplemente lo hicieron para tener un rédito político porque creían que iban a tener un rédito electoral y eso realmente les ha ido en contra. Les ha ido en contra porque creo que van a perder apoyos en las próximas elecciones porque su actitud ha frenado inversiones. Porque si tú vas con los papeles sobre la mesa y dices ¿por qué es que hay una acción flagrante que perjudica el interés general, que impide el desarrollo de una cuestión, que es totalmente intervencionista en el paisaje? Pero no es por eso. Al final, cuando nos vamos a ver por qué han denunciado, es que han buscado a ver dónde estaba el error administrativo, han buscado dónde estaba el fallo del funcionario a la hora de hacer un documento o algún párrafo en un documento y han dicho ¡ay mira, se equivocaron! No vamos a restituirlo, no vamos a corregirlo, vamos a denunciarlo para paralizarlo. Y con ello paralizan inversiones millonarias de renovación turística, los planes de modernización y mejora, el plan general. Es decir, no era consumir más suelo, no era depredar ningún territorio, era intentar ordenar y favorecer la inversión en dos municipios que necesitan renovarse, que necesitan actualizarse, que necesitan competir de forma directa con otro destino y eso lo está impidiendo Nueva Canaria con dos acciones en dos municipios muy puntuales que simple y llanamente yo creo que se pasaron de frenada y se equivocaron con su estrategia electoral porque eso, dos errores le va a pasar factura en Mogán y en San Bartolomé de Tirajana porque lo que va a hacer es perder apoyo porque ¿cómo podemos frenar que hayan más puestos de trabajo? ¿cómo podemos frenar? Si todo el plan está totalmente legal, si urbanísticamente coincido y además lo han manifestado así, que el error solo fue de una documentación administrativa, no es porque difiera que esta parcela está mal ubicada, que el planamiento está mal, que se consume un espacio natural, que se va a hacer una barbaridad en una zona protegida, no es por eso, es por una cuestión puramente administrativa. Entonces, si con respecto al plan no diferimos, solo diferimos para rascar un puñado de votos, pues creo que eso realmente, y lo veremos, y son los ciudadanos los que lo tienen que medir en las próximas elecciones, les va a pasar factura tanto a Nueva Canarias en Bogán como a Nueva Canarias en San Bartolomé de Tirajana. Usted lo ha dicho, en este caso no se ha valorado el poner en el motor en marcha, sobre todo con la crisis que estamos viviendo y que estamos viviendo, por supuesto, la creación de empleo, porque estamos hablando de inversiones turísticas, no estamos hablando en este caso del turismo que va a venir y demás, sino indirectamente, estamos hablando de pintores, de empresas, que lleva al tema de muebles, jardinería, todo lo que puede llevar el holograma de infraestructura, que eso es lo que nos ha valorado los puestos de trabajo que no se han creado, las inversiones de empresas que no se han puesto en marcha y se han podido beneficiar para mantener la caída del desempleo, porque no estamos hablando de San Bartolomé de Tirajana de Bogán, estamos hablando de toda Gran Canaria, porque indirectamente, personas que trabajan en otros municipios se desplazan al municipio de Mogán, empresas que están ubicadas en otros municipios hacen los trabajos en el municipio, tanto de Mogán como de San Bartolomé. Y otro de los elementos, todo el mundo sabemos que cuando un hotel es de 3 estrellas o de 5 estrellas, no son los mismos empleados los que tienen, es decir, se mejora además y se afianzan los empleos, y se afianzan los empleos y se mejora también la situación laboral de los trabajadores, hay más posibilidades de tener mejor salario y estar mejor remunerado en un hotel de 5 estrellas que en un hotel de 3, tenemos más posibilidades de tener más trabajadores en un hotel de 5 estrellas que en un hotel de 3, porque los ratios son distintos, porque tiene otros servicios, porque mejoraría la calidad y porque también tenemos que decir una cosa, ahora tenemos un momento positivo, tenemos muchísimos millones de turistas, casi 17 millones de turistas, pero cuando las cosas no vayan tan bien, solo podemos competir con nuestro destino más cercano manteniendo una calidad y manteniendo la excelencia del destino Islas Canarias, y eso lo podemos hacer renovando, haciendo nuevos hoteles, permitiendo la inversión, y esos dos frenos, en Mogán y en San Bartolomé, lo único que impiden es eso. Después probablemente serán los que alcen la voz diciendo que el gobierno no invierte en San Bartolomé, en Mogán, que los empresarios tienen que renovar, pero si han frenado esas inversiones, ¿cómo se hace? La clave ¿dónde ha estado, Don Eto? La clave ha estado el cambio de imagen, el giro de 180 grados que se ha dado en San Agustín, una zona emblemática turística, que estaba en el desahucio, así de claro, estaba más en la desaparición del turismo en ese núcleo de San Agustín, en San Bartolomé de Tijana, el poner en marcha esa renovación, y cómo ha evolucionado nuevamente San Agustín, incluso con ocupación 100%, e incluso turistas que vuelven y quieren reactivar, negocios que se reactivan en el núcleo de San Agustín, al ver ese proyecto cómo ha prosperado, el intento fue paralizar, que no siga ese proyecto adelante. Hombre, yo creo que ha habido unos años de una coordinación efectiva entre lo que eran los planes de modernización y mejora, los incentivos regionales que permitían la inversión y la renovación de distintas situaciones de apartamentos que se convierten ahora en hoteles de cuatro estrellas o de cuatro estrellas plus, que los hemos visto en distintas zonas de San Bartolomé y de Mogán, y también otro elemento importante, que es que las inversiones públicas, como la conexión de las avenidas en los centros comerciales, o la mejora de la Gran Canaria 500 en el entorno en que tú hablabas, eso ha permitido que esa mejora de modernización y renovación, en coordinación de los ayuntamientos, del gobierno regional, ha permitido también que hay un incentivo y una modernización. Nosotros recuerdo un caso específico, cuando estábamos renovando todo lo que es la avenida de alfereces provisionales, que termina en Playa del Inglés, en el anexo 2, donde estábamos renovando nosotros toda esa avenida, los hoteles que estaban a un lado y a otro, pues decidieron hacer inversiones para mejorar en sus propios hoteles, para mejorar, para hacer reformas, para hacer inversiones, para ser más competitivos y sobre la marcha. Se inaugura esa avenida, se mejoran los hoteles, y crece la demanda para alojarse en esos hoteles, se generan nuevos comercios en el entorno de esa avenida, se genera nueva inversión económica, y todo eso ha sido gracias a unas estrategias de acción y de planificación urbanística de San Bartolomé de Tirejana en apoyo con el gobierno de Canarias. Si el objetivo era frenar eso, no lo van a frenar, porque vamos a buscar herramientas. Ya el gobierno de Canarias está trabajando para desbloquear esos dos proyectos. También la nueva ley del suelo permite acciones que permiten agilizar todos los trámites para que no se convierta otra vez en un enredo de años y años, y vamos a empeñarnos al 100% para que esa pequeña estrategia electoral de algunos para intentar rascar un puñado de votos que les va a ir en contra, pues vamos a suplirla con mucho trabajo, con mucha autoconstancia, con mucho esfuerzo y con elementos tan importantes que permitan seguir renovando en San Bartolomé y Mogán, y también que eso nos permita, gracias a esos destinos turísticos de excelencia, seguir invirtiendo recursos en el resto de los municipios de esta isla para que el turismo se irradie a toda Gran Canaria. No vamos a centrar en la ciudad de Tirejana, vamos a centrarlo, si nos lo permite, en dos zonas y dos inmuebles. Hablamos de la Noria, de Ginama, y también hablamos de la Casa de la Condesa, dos inmuebles que han recibido inversiones, que esas inversiones se han llevado a cabo, pero no se han puesto en marcha esas dos infraestructuras, han recibido actos vandálicos, por parte de la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento de Tender, doña Gloria Cabrera, de Coalición Canaria, ha puesto en marcha dos proyectos y quiere reactivar esas inversiones, que sea real y se dé uso de esas dos instalaciones, ya por una vez por todas, y que esas inversiones sean productivas. En este caso se ha sentado y se ha reunido con el consejero de Turismo del Gobierno de Canarias. ¿Qué valoración hace de esas reuniones y de reactivar esos dos inmuebles para darle uso? Pues para mí la verdad es que fue una sorpresa, una sorpresa porque por primera vez vi a Gloria Cabrera, consejala del Ayuntamiento de Telde de Patrimonio y Urbanismo, centrarse por encima de la inversión, centrarse en la gestión futura de ese inmueble, porque le preocupaba mucho que se transfirieran los recursos para hacer la reforma, pero mucho más le preocupaba que después de hacer esa reforma y esa inversión que hubiera una gestión de esos dos inmuebles que permitiese que no hubiese vandalismo, que hubiese una gestión operativa, pero además con una propuesta novedosa y creo que ha sido acogida muy bien por los vecinos y vecinas de Ginámar, por empresarios, por distintos sectores, como es intentar convertir la Casa La Condesa en un hotel-escuela, un punto de formación para jóvenes de todo el municipio, para jóvenes de Ginámar, un punto de formación y de inserción laboral a posteriores y además un elemento que nos permita generar ese inmueble tan maravilloso que tenemos en el barrio de Ginámar, que lo pongamos en valor y además que esté activo, que permita ser un núcleo en donde se pueda alojar y generar una actividad económica donde en Telde no tenemos demasiadas camas alojativas, ahora con la vivienda vacacional pues tenemos alguna más, pero no tenemos camas alojativas que lo necesitamos, entonces una propuesta maravillosa y además conseguir que el consejero admitiera que va a estudiar con Ecanza, con la empresa pública que ya tiene el Hotel Escuela de Santa Cruz, el Hotel Escuela de los Camellos en Agüimes y el Hotel Escuela de Santa Brígida, pues que estudie esa inversión y estudie la planificación de las inversiones futuras, porque como tú dices, muchas veces invertimos millones y millones en espacios, pero el mantenimiento y el vandalismo y quién lo abre y quién lo cierra y cómo lo cuidamos y qué actividad tendrá en el interés general de la ciudad y en eso creo que la concejal ha estado acertada. Y después planificar también la Noria. La Noria es un inmueble que se ha declarado VIC hace poco por parte del gobierno de Canarias y que no solo piensa en la inversión de 200.000 euros que la Dirección General de Infraestructura va a transferir al ayuntamiento para hacer esa obra y recuperarlo, sino llegar a un acuerdo con una fundación para que a posteriori se genere un punto de atracción que puedan los visitantes que llegan a Gran Canaria utilizarlo como punto de inflexión para sus visitas, para recoger nuestro patrimonio, muchísimas cosas importantísimas. Por supuesto, pero algo importante y como el valor que usted me estaba dando y lo que usted estaba comentando en este caso, estamos hablando de inversiones que se llevan a infraestructuras, inversiones que se llevan a cabo y inversiones que después se quedan ahí y los actos vandálicos que después reciben esas infraestructuras pues reciben ese retroceso. Y usted ha hecho un mención, hombre, no tenemos espacios de alojamiento turístico, ahora con el turismo vacacional, vamos a hablar de un turismo que es el turismo, entre comillas turismo, que es el turismo empresarial que llega a Gran Canaria y que pasa dos días, tres días, que viene a hacer sus negocios, viene a promover sus productos y demás. Ese es el turismo que podría acoger estos espacios que estamos hablando. Hombre, y sobre todo porque nosotros estamos en una posición privilegiada, es decir, de paso, salimos del aeropuerto y estamos más cerca del aeropuerto que es donde vienen la mayoría de nuestros visitantes que San Bartolomé de Tirajana y que Las Palmas de Gran Canaria y sin embargo los empresarios, los que vienen a hacer cualquier tipo de actividad, perdón, no pasa nada. La gripe le está pasando fácil a cualquiera de esta isla de Gran Canaria. Se quedan fundamentalmente en un espacio o en otro y podrían recurrir al municipio de Telde para hacer esas visitas y para hacer esa actividad económica y a partir de ahí generar otra actividad económica que nos permitiese crear empleo y buscar el bienestar para nuestra gente. Yo creo que la idea es buenísima y yo celebro sobre todo que lo hayamos conseguido. Don Héctor Suárez, me gustaría también en este caso inversiones que se van a llevar a cabo inversiones que es claro como usted acaba de mencionar y hemos comenzado esta entrevista hablando de los presupuestos generales del Estado por lo cual esas inversiones que se puede llevar a cabo en infraestructuras turísticas en Gran Canaria y especialmente en este municipio en la ciudad de Telde podría estar también pendiente de que se aprueben los presupuestos generales del Estado. ¿Qué inversiones o proyectos tiene en mente o que se está realizando y se puede llevar a realizar en este año 2018 en esta ciudad de Telde? Pues nosotros hemos planificado las inversiones en dos ámbitos. Ámbito a corto plazo que es lo que necesita desde infraestructura turística el municipio de Telde para que sea algo real y efectivo. En eso tenemos tres acciones que queremos hacer con la Consejería de Playa que pueda permitir recuperar su entorno mejorar la accesibilidad mejorar los equipamientos que las distintas playas de Telde tienen y renovarlos eso es una acción muy potente que Gloria Cabrera la Consejala de Playa ha estado intentando desarrollar ese proyecto conjuntamente con los técnicos del gobierno de Canarias y los técnicos de la Consejería de Playa y también buscar las acciones desde el punto de vista del patrimonio histórico en el barrio de San Francisco con la Casa de los Sal que hemos hecho acciones a corto plazo y que queremos que se permita en el futuro sacar a concurso ese equipamiento para que sea otro motor de todo el entorno del casco histórico y patrimonial de San Juan y San Francisco y después a medio y a largo plazo a medio plazo tenemos la inversión que para nosotros ya está en el presupuesto y que estamos a punto de iniciar que es la renovación de todas las luminarias desde el paseo de La Garita hasta Salineta y también la del desarrollo del corredor paisajístico de Telde ese corredor paisajístico que nos permita conectar el centro comercial Las Terrazas con el barranco de Los Cernícalos por un sendero que pueda mejorar y sobre todo generar también una economía por esa zona de medianía y de cumbre del municipio de Telde esas acciones que se intentarán adjudicar en este año esperemos que sea una realidad durante este año y el año siguiente y después también dentro de ese cúmulo de acciones tenemos que afrontar el ascensor panorámico de la playa de Melenara que conecte y de accesibilidad de Taliarte hasta Melenara es otro de los objetivos que queremos poner en valor para mejorar la accesibilidad y hacer ese paseo totalmente accesible que con esa recuperación del diálogo que hablamos antes con Costa nos permite terminar el paseo entre La Garita y Salineta hay dos zonas en San Borondón y en Taliarte y Playa del Hombre que quedan por unirse y que gracias a desbloquear ese convenio y en coordinación con el Cabildo de Gran Canaria con el área de infraestructuras nos ha permitido poner en valor estos dos equipamientos y poder sacar a concurso el Cabildo de Gran Canaria este año ya tienen las herramientas para terminar el paseo marítimo hacerlo totalmente accesible y conectarlo con el final de ese ascensor panorámico y después a largo plazo tenemos que continuar mejorando y refrendando ese corredor paisajístico para que llegue hasta Las Palmas de Gran Canaria tenemos que seguir invirtiendo en las playas de este municipio en el patrimonio histórico y cultural y hacer un esfuerzo para que todos nuestros yacimientos arqueológicos que están en el municipio estén en perfectas condiciones y en eso sé que se está empeñando la Consejería de Turismo y la Consejería de Cultura por la parte de Patrimonio Cultural porque Telde es un municipio muy rico porque Telde le puede aportar mucho valor añadido a la isla de Gran Canaria y porque el destino Islas Canarias no se conforma solo con el sol y la playa se conforma gracias a muchísimas experiencias que puedan tener los visitantes en los distintos municipios de esta isla Don Héctor Suárez Director de Infraestructuras Turísticas del Gobierno de Canarias gracias por estar con nosotros con ese compromiso que usted quería mantener y decía Paco estoy tocado la alcance y se ha notado pero quiero estar en el plato de Canal 4 gracias por cumplir con ese compromiso y recién llegado porque está usted constantemente viajando entre islas muchísimas gracias a ustedes como siempre y un placer y espero volver para explicar cómo se están realizando ese número de inversiones que queremos hacer en esta isla y en esta tierra lo dicho gracias por estar con nosotros es un compromiso que tienen nuestros políticos con la ciudadanía explicar cuál es el proyecto y las infraestructuras en este caso tenemos que agradecerlo porque Don Héctor Suárez está recién llegado de viajar estamos hablando que ha estado en Lanzarote en Ponteventura a ser director general de infraestructuras turísticas del gobierno de Canarias en este caso con un proceso también gripal que estamos pasando como lo paso yo como lo está pasando muchos ciudadanos vecinos y vecinas de esta isla nos vamos a publicidad y volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de información por supuesto ¡Gracias!